¿Quieres enterarte de las noticias más importantes? Quédate en 60 segundos. Una aeronave no tripulada y 126 patrullas de fuerza civil fueron entregadas por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esta es la segunda entrega de un total de 300 unidades que engloba el programa de equipamiento. Luego de nueve años del asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en manos de elementos del Ejército, el Estado mexicano pide disculpas públicas a sus familias. Remodela Desarrollo Social Área Baronil del Penal del Topo Chico. La inversión fue de casi dos millones de pesos e incluyó las áreas de cocina, tienda, patio central y capilla. Asegura el gobernador Jaime Rodríguez Calderón que en un plazo máximo de 15 días se resolverá el tema de las tarifas del transporte. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otros 60 segundos.